¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en un otro video del día de hoy y perdonen si se está viendo así, pero es que estaba, estoy arreglando un poquito de esto. ¿Qué quieres comentar hermano? Hoy voy a comenzar este nuevo mundo, ya no lo he empezado a grabar, pero, 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 eh, algo si va a ser nuestro mundo sin nombre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo, este, ¿qué más quieres comentarme? Bueno, este, sí, bueno, vamos a comenzar otra serie, el manil, porque, bueno, como verán, como les explicaré, no me gustó esta serie porque estábamos avanzando muy rápido, pero que muy rápido, íbamos a subir el tercer capítulo, pero dije, ¿what? Ya habíamos encontrado mucho, mucho hierro y esas cosas, dije, ¿what? Y hemos avanzado muy rápido, dije, no, tenemos que comenzar otra serie para que nos crean que... Bueno, este, ahorita voy a empezar a grabar y... ¿Cómo te va, Uriel? Bien. Voy a empezar a grabar y... ¡Ay, qué tal amigos de YouTube! Aquí un nuevo video para el canal y... Jugaremos la presencia de Minecraft, que jugaré con esta serie hermanil, pero, eh, como les había dicho, ya, ese, jugaré partidas con Uriel, ¿verdad? Sí, sí, este, 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 pero, de color blue, pero es que tuvimos algunos fallitos técnicos y, bueno, este, ahorita mi hermano está teniendo problemas de, ¿cómo se llama? Problemas de, problemas de batería y jugaremos. Haremos, conseguiremos, conseguiremos esto. Que, a ver, este, videos justo, ¿verdad? ¿Dónde lo haremos? La casa. No sé, pero yo haré una pequeña transición y... Ahorita nos vemos. Y yo igual le haré una pequeña transición para su gusto y, si quieren, comenten por qué haremos esta transición y... Y los ponemos. Transición. Y Uriel tiene un fallo en su control. Coméntales por qué, Uriel. Bueno, es que lo que pasa es que no podía mover, este, así, así bien padre, ni esta, ni este. Y, bueno, ya lo pude mover porque gracias a mi hermano yo lo solucioné. Y, hermano, creo que aquí estoy viendo una pequeña cuevita. Ajá. Yo voy a hacer una pequeña mesa de capteo. Unos cuantos palos. A este pollo lo tengo, lo tengo amarrado, no, no, bueno, no lo tengo precisamente amarrado, pero lo quiero hacer carmitas. Eh, al cerdo la haré carmitas, carmitas, taquitos, taquitos. Taquitos de pollo, alito de pollo. Y yo le doy un pequeño pico para acelerar este video, este gameplay con mi hermano, en esta serie tan bonita. Que nos ha costado mucho trabajo hacer, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque cuando un día tengan canal, o, bueno, ya tienen cuenta, tienen canal, o sea, o, tengo una manzanita, este, se darán cuenta de cuando suban videos, les costará trabajo y trabajo, poner la cámara, va a haber algunos fallos, transiciones, transiciones y transiciones. Y, bueno, pero eso siempre pasa en la vida de youtubers. Bueno, cada youtuber tiene su fallito, así todos los youtubers hemos pasado por fallitos, y nosotros estamos pasando por eso, por ese nivel de eso. Bueno, por ese nivel tan bajo, para comenzar en esta, en este video. Bueno, yo haré un, 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 un pico de piedra para acelerar más nuestra, en nuestro video. Recuerden que, que si quieren que aceleren más nuestra serie, denle like, pongan, le pongan el like, compártelo y suscríbanse. Sí, y también quiero aprovechar para decir que yo haré el especial, bueno, mi especial, este, mi especial va a ser de, bueno, de, voy a, voy a ser el especial de, adivinen de, 23 suscriptores. Bueno, pues ya tenemos, 23 suscriptores, y, bueno, este, este, haré el especial un día que esté solito, para que todo me salga bien. Y, hermano, ¿tú qué quieres comentar? Porque tú no has hecho ningún especial y tienes como 30 suscriptores. Eh, el especial, dije, dije que iba a ser una serie de Minecraft, que tardaba mucho en realizarse en este especial, pero, pero, eh, voy a, decirles gracias, porque ya casi quedamos los 60 suscriptores, ya tenemos, 38, por ahí me hicimos, 39. Y hemos subido más suscriptores, ya que, gracias a su apoyo, hemos subido. Sí, la verdad es que sí, hemos subido mucho, y, bueno, gracias, gracias, este, amiguitos de YouTube. ¿Tú qué quieres decir? Este, yo, a mí no se me ocurre nada más. Yo voy a seguir picando, huya y piedra, para seguir más, más adelantados. Sí, este, por lo mientras, por lo mientras, este, yo estoy picando piedrita, para dos. Yo haré una pequeña transición, para que ustedes disfruten de una buena cosecha de, de, de cosas, y volveremos. Ahorita, en el siguiente. Yo también voy a hacer la transición. ¡Hup! Bueno, amigos, aquí ya regresamos de la transición, y, bueno, ya estamos grabando de vuelta. Y perdonen si la cámara se está moviendo un poquís, bueno, no un poquís, se está moviendo mucho. Pero yo ya, bueno, ya solucioné mis problemillas, pero ya, ya regresamos, ya, ya estamos bien. Y ahorita me detuve en la montaña, y me encontré una cuevita, que por poquito me iba a caer, y voy a cocinar mi comida. Y, bueno, aquí mi hermano va a empezar a grabar. Ah, perdonen, es que mi hermano tiró la cámara, perdonen, perdonen, que estamos grabando en, en el sillón, y, pues, se cae. Sí, como nosotros, somos nobs. ¡Ey! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Regremos esta pequeña transición, y volvemos con la montaña, que tiene de materiales, ¿no, Uriel? Ajá, materiales. Materiales. Pollito. Bueno, yo ya voy a ver, ah, no, 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 voy a cocinar mi comidita. Ven, 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 comida, comida. Yo creo que ya me gasté toda la ullate que tenía, ¿eh? Comida con las antorchas, a ver. Tienen comida. No, mis tablones. Tienen comida. Tienen un pollo. Yo voy a ganar un poco de madera. Un poco de madera. Un poco de madera, ¿eh? Y yo veo que tienes mucha... Es que así hablamos los pros. Bueno, yo metería ya la cueva, ¿o no? No sé. Voy a hacerme un... Yo encontré la cueva. Yo una vez aprovecho que yo encontré la cueva. Oye, niño. Es que tú vas ganando esa comida y yo voy a... ¿Cómo se llama? Bueno, matar, este... Y ahorita nos metemos a la mía, ¿no? Sí. Yo voy a hacer un pico para... Para aprender más el ambiente. Ahí tengo un pico. Ay, qué torpezo. Y ahorita estoy encontrando un montón de animales. Y también vamos a vivir en la misma casita. Porque mi hermano me convenció de que viviéramos en la misma casita. Y bueno, este... ¿Qué quieres decir, bueno, de nuevo, hermano? Bueno, creo que alguien le mandó un mensaje y no sé si quisiste escuchar. Bueno, pero no me importa. Eso no va a impedir nada y jugaremos. Ay, ya tengo el pollito. ¿Ya? Ya. Fer, creo que un perro mató una oveja y me dejó ahí comidita. Bueno, Fer, ya voy para la montaña. Sí, sí, sí. Creo que ya tengo suficiente comida. Yo tengo cuatro de pollo. ¿Sí? Sí. Tenemos pavito. Yo le digo el pollo pavo. ¿Por qué es que no come pavo en la vida? Y por eso, por eso, por eso come en Minecraft. ¿Verdad? Sí. A ver si me sale el parkour. Me está saliendo, me está saliendo, pero que me quede bien. Bueno, yo voy a entrar a la mina. No sé si tú, ¿verdad? ¿Vas a entrar ya a la mina? Pues espérame, espérame, espérame. Espérame, que quiero yo también entrar a la mina. Y a ver, a ver. Fun, 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 fun. Y me saqué todo el parkour, chicos y chicas. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ya te encontré. Bueno, Yuya, terminé este video y hasta la... Ahora se la creyeron. Ustedes creyeron que me iba a terminar a las... Ay, perdón. ¿A qué? Bueno, este, mi hermano está teniendo unos fallitos técnicos. Y, este, voy a anunciar, voy a anunciar el... El canal de mi hermano, ¿cómo se llama hermanito? Mind is Craft Gamer. A ver, a ver, a ver, a ver, se los voy a dedetear porque... Pues, porque su nombre está bien raro. A ver, se llama Mind, o sea, Mine, D, Man, 10, 10, Craft. Así se, creo que el nombre de mi hermano de YouTube. Y ahorita voy a entrar a esta mina. Que se ve muy, 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 pero muy buena. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, perdónense, mi hermano no se está moviendo, pero está arreglando sus fallitos técnicos. A ver, a ver, hoy, hierro. Y no, ah, no, eh, 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 se la creyeron, papus. Se la creyeron, se la creyeron. El juguete del Chapo, este, también quiero aprovechar que, ay, este, quiero decir que, eh, a los que no tienen un canal en mi salón de, bueno, en mi, en mi, bueno, en mi, eh, en mi, ¿cómo se llama? En mi salón de la escuela, bueno, en los que van a mi grado les quiero mandar un fuerte saludo. Y ese es, Saúl Arturo, eh, no, Rogérez, así tiene canal, se llama Roger Ponce, también sube videos buenos, la verdad, este, les recomiendo que se suscriban a ese canal, porque, la verdad, bueno, no sé para qué se suscriban, porque apenas tiene como cuatro o tres o cinco suscriptores. Y, bueno, así yo también empecé, mmm, casi nadie me conocía y ahora tengo tres suscriptores. Bueno, aquí ya nos falta comer, porque, a ver, ah, no, me metí en la mesa de capteo. Tengo un pequeño pollito para comer, tengo pavo, o sea, tengo pavo de lo que tengo pavo y ahorita vamos a cocinar la chuleta. Y me quiero hacer otro horno para cocinar más rápido, porque estoy yendo, esto está yendo muy rápido. Bueno, la comida se me está yendo muy rápido y he tenido problemas para grabar y, ajá, y bueno, este, este, ahorita vamos a cocinar la comidita. ¿Y qué quieres decir, hermanito? Eh, yo ya pensé en mi grabación, es que no sé qué pasó a mi, a mi, a mi grabación, y voy a hablar. Y bueno, aquí... ¡Ey, qué tal, amigos de YouTube! Aquí hay unos videos para el canal y jugaremos con mi hermano, perdón por el inicio. Sí, no, este, no se, no se preocupen. Este, creo que aquí yo voy a dejar el video. Pero, oh, perdonen, perdonen, se me cayó mi control. ¡Ya no sirve! ¡Ya no sirve! A ver, ¿qué pasa? Prendió, amigos. Prendió, prendió, este... Bueno, este... Aquí yo voy a dejar el video de hoy y espero que se suscriban. Denle pulgar arriba. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! Bueno, yo voy a entrar en la estamina que ya está comenzando mi video.